¡Hola Cindy Lord! ¿Qué onda? Hoy estamos en el blog número 18, acá con Celia, y hoy pienso en una novena. Ya ven, está igual a mi novena. Hacer un cartón, porque hay como un mes de fuego. Peso más de blog largo o blog corto. Como ustedes podrán haber apreciado si me hacen en mi canal y yo soy más de blog corto. Y más como de un blog de 4 minutos. O sea, yo no sé de qué en este caso. Estamos así que hoy vamos a estar haciendo con Celia. Desde hace rato no salía Celia sola, o sea, Celia Pachilica, Orranquita, es que Pachilica y la Orranquita han sido la mayoría, la mayoría de este, totalmente quedan en tu último plazo. Esta vez vamos a hacer un blog largo. Entonces, pues, eso. Y hemos andado bien activos en este canal de AdzeBlogs. Ya lo he fallado, ya no he fallado, en dos semanas no he fallado ya. O sea, ya les traigo videos siempre los pasados. Y bueno, yo creo que esta semana va a ser un poco de sección. Aquí voy a leer un blog largo. Bueno, quiero ahorita un blog largo. Ya me imagino después de que... No, no me funcione. No me conecta. 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 Bueno, entonces, eso. Así que bueno. Vamos a hacer un blog. Y aquí también con Celia. Bueno. Miren, aquí está. Y hoy también. Si grabar un video para la profesora TV que es el video sin editar. Bueno. Yo haciendo muecas, como que si me hubiera... Excuse me. Pero bueno. Antes que nada, Celia Lovers, si le gustaría ver más dudas, así apóñenos. Dejando su like y suscribirse al canal. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, no sé por qué no dije aún. Hola, Celia Lovers, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy tan apagado hoy? ¡Tinta! Bueno, ya como se dan. Esto es todo serio. Y ahí está Panchito, Panchito. Uy, y esto. Bueno, déjeme. Voy a hacer corte comercial. Espero que se enfoque. ¡Enfócate! Bueno, no se enfoca. Olvídense. ¡Enfoca! Creo que sí, creo que sí se ve esto. Son unas quince y cuarenta y siete. Salud. O sea, aquí, aquí entonces, son unas quince y cuarenta y siete. Es que lo tengo en hora militar Serían las 3 y 47 Sin mal no me equivoco Sin mal no me equivoco Y aquí estamos con una pachonchita Sería Y pues bueno Es el 9 y 7 así que se le va a dar Ah mentira Les dije que yo era en un vlog largo Y lo estoy haciendo Y aquí estamos solo No hay ninguna alma viva Todas están durmiendo Y pues parece que Sería no va a ser la excepción Estás súper cansado Muy bien Antes de ir a la familia Mi bito ¿Verdad? A que se pasen con mis bolitos Y con mis pixar Ahí Eso Mira la cosa Antes No Ay Dios mío He andado Ya les dije he andado A dos semanas activo En este canal Pero que costo A que no tenga casi video A que costo sería esto A ver Después de este vlog Creo que voy a grabarle Por la tucía Porque justo hoy el viernes No he subido el video El viernes Así que voy a hacer un short Porque no creo que el video Vaya a llegar Porque es un poquito tarde No creo que va a llegar A tiempo el video De sin editar Así que ese se lo subiría El domingo Y este se lo subiría No este sábado El próximo sábado El sábado El sábado El próximo sábado El día que se subiría este vlog Y ahí va a ser Y a ti que te pasa ¿Qué pasa? Dando señales de vida Dios dando señales de vida, está en modo Dora la Explora, ahora, en modo Dora, en modo Dora, en modo Dora, en modo Dora, en modo Dora. Entonces, ¿a qué costo? Así que no es todo lo que es que miren, no puedo, o sea, tengo que minimizar mi tiempo en varias cosas, en, bueno, se la voy a decir, tarea, porque en micro, porque en micro, estoy estudiando, edición, ¿por qué? Cuando hago videos largos, principalmente por la edición, porque en la televisión, casi siempre se mocharon, pero bueno, en, 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 en tiempos de edición, o sea, que toda la semana, todo eso tanto que yo tiempo pico para editar. ¿Se imaginan que lo subo un día después del Día del Gato, el vlog, que tenía que ser para el Día del Gato? Para el Día del Gato, y lo pones que me tengo que acostar tardes ya. Eh, sacar tiempo para editar, sacar tiempo para grabar, porque, 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 ¿qué? Se va a grabar solo, Nico. Y qué bueno, y no solo eso, que se haya también saqué de su tiempo. De su tiempo, de sus 16, 18 horas de dormir, saqué su tiempo también para grabar este tipo de vlogs, eh, charts, retos también. Y, porque tengo un plan, bueno, no sé si se los cuento, se los cuento o no, se los cuento, porque, eh, se diría creo que el viernes, pero es que no sé si estaría el viernes ya vigente, ¿entendés? Bueno, se los cuento. Quiero hacer que se le reaccione a un ojo de gato, a como reaccionar como una pequeña puja. Me van a decir, pero, pero entonces yo les diría, pero si me... Pero, pero si me lo, si me entienden, pero si me entienden un hola que estoy hablando, y que... Y que, no, mejor dicho, ni me entienden que estoy grabando, porque, este, y está como que, está a modo frikiado. Ah, y está como que, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Oye, lo oyeron, ¿verdad? Sí, ¿qué es eso? Celia, ¿qué es eso? ¡Tututum! No sé. Oye, pero me déjenme hacer unas pausas comerciales, ya volvemos. ¿Por qué estoy hablando así? ¡Sospechoso! ¿No sé, estoy oyendo ruido medio raro? No me voy a escribir. Oigan. Espero que lo oigan, espero que lo oigan. Bueno, vamos a cambiar de tema después de que hay ruidos que se hacen ruidos. Digamos que es un pájaro. No, no creo en eso. Yo no creo en esas cosas. Ah, ya, como sea. Cambiamos de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No sé, me están liando. Yo creo que es un pájaro, pero ¿por qué se me da un daño? Me está alterando las perritas. A las bellas perritas. Pachecas y blanquitas. Que la dan como que se tuvieran, como que si no hubieran mañana. Que sea, guau, guau, guau. O sea, bueno, ya comencé a... Pero, ¿cómo se? Ajá, bueno, entonces, pues eso es lo que les estoy explicando. Ajá. Ah, sí, que entonces tengo que sacar tiempo y, pues, no me voy a basto. No me doy a basto. Sí, o sea, tengo que sacar... O sea, tengo que sacar uno de los canales. A uno de los canales no va a recibir... A uno de los canales, en ciertas formas sí soy, pero no soy. No soy porque sé yo la protagonista, o sea... O sea, el canal es mío. O sea, o era mío, pero yo lo robo serio. Ay, como sea. Pero yo, en cierta forma sí soy yo, porque yo es que yo edito, grabo... O sea, yo, ya se me quito el concepto de que es muy fácil. No, no, no. Si quieres una edición de calidad, que es que a veces... Tampoco es que yo que... Tengo la edición de calidad, que es muy fácil. Tengo la edición de calidad. Tampoco es así la cosa. Pero... O sea, a mí me ha costado bastante esto. Bueno, esto es los vídeos largos con los shorts. A ver, es que... A ver, les explico como que... Los vídeos largos tienen su... Su esencia. Los shorts tienen su... Su voz, su esencia. Esa esencia no es una misma que la de los shorts en los vídeos largos. ¿Qué hora es esto, cierto? Que parezco que a un... Que eso se tiene un olor en guayaba. Zonas 15, 56 y 56 en... ¿Por qué me queda cuando tengo una militar? Entonces, zonas 3 y 56, ya no se las 4. Llego hablando como un olor en guayaba, ¿vale? Lo sé. Si se le pudiera hablar, me diría como si... Ay, niño, ¿qué hablas? Yo no lo digo. Ay, ¿qué hablas mucho? ¿Me estás sentado con ti? Ay, ya. Bueno, ya estoy tranquilo. Hice un poco lo del techo. Yo no sé por qué estás oyendo cosas raros. Yo no sé por qué estás oyendo cosas raros. Bueno, y estoy cumpliendo mi meta. Estoy como... Oye, espérate. Y de todo eso, ¿sí lo que estás oyendo? Hablando... Hablando... Bueno, entonces le voy a poner... A ver qué título le pongo. Que estoy perdiendo los títulos porque es que ahorita se debe... Hablando con... Hablando con... Eh, ¿cómo lo pondría? ¿Cómo lo pondría? A ver... A ver cómo le pongo. Y dije, miren, yo estoy parezco... Entonces... Hablando con... Hablando con... Ay, estoy hablando con ustedes y sería... Y sería... Y sería duermo... Y sería esta de perezosa. No sé, pues... Eso sería... Mi dueño habló mucho y se le andó a perezosa. Es ok. Bueno. Entonces... Estoy como loro en guayabalos. Eso es increíble. O sea, ni las loras hablan de esto. Creo que debía estar dejando al blog. No. No, 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 no. No, 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 no. Porque apenas mi auto y mi auto está muy tranquila. Mentira. Para los blogs aquí bastantes. Porque es que... El blog más largo de las dos que tenemos. Y yo creo que estoy solo por un blog largo. Pero es que sería... No está haciendo nada. Sí. No. No. No sé si hubiera... Sí. Sí. Bueno, otra cosa que les quiero hablar... Es... Sobre... Que a veces doy créditos a los... Pero sé, le he quedado a dormir. No, no, no. No, no, no. Miren, eso es lo que les hago hoy. Lo que les digo es que a veces doy créditos a la vida porque no soy mía y lo amo. O sea, si no hay créditos para mí, para mí es que estoy robando la idea o bueno. Bueno, yo creo que voy a dejar hasta acá el blog doce. A veces no soy mía y lo que les digo es que estoy robando la idea. ¿Por qué? Si a veces no soy mía y lo que les digo es que estoy robando la idea. Así que sueldo, ha gustado el vídeo. Compártelo. Suscribete. Adiós, adiós. No le dan. 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 Así que suelero. Bye. Gracias, Adiós, Lelial. Bye. ¡Qué pasión, qué pasión! ¡Adiós, bye! ¡Adiós, bye!